Una calle en Mesa Paz Hola, soy yo, Torcu Ah, Torcu, pensé que seguías de viaje Y pensaste muy bien porque sigo aquí en Tailandia, a full ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, muy bien Bien, sí, inscribí a los chicos en una selección para una orquesta juvenil latinoamericana Eh, pero ¿cómo estás vos, vos, vos? ¿Vos, vos? ¿Cómo estás? Ocupad y si me imaginate, ¿sabes lo que es presentarse a una selección así, los chicos? Bueno... Pero, pero, yo también, yo muy a full acá, trabajando mucho... En Tailandia, no sabés, no sabés, pero solo, me siento solo y triste, y te extraño mucho, te extraño a vos, Vela, a vos, a vos y a mis niñitos preciosos de Torcuatucci Sí, justamente nos estábamos preguntando cuándo volverías Pronto, pronto, y no sabés el regalo que te llevo, ni te lo imaginás, Vela No, 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 por cuarto, por favor, no te pongas en gastos, además allá debe ser todo muy caro, así que, inclusive las llamadas, nos amamos cuando vuelvas, chao ¡Qué difícil sos! ¡Cómo me estresa trabajar con vos! ¡Cómo me estresa! ¡Sí, sí, 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 sí! Desde que la conocí, mi vida entera cambió, lo que era blanco es negro, lo que era frío es calor El orden es descontrol y hoy reír y llorar, el abismo es lo seguro y hasta venimos a volar Son una canción, son una bella y bestia Son una canción, son una bella y bestia Dios mío, boleda chispa a lo que no tienen diente, chilavera Patrona, tené un cuimbaé que te arrastra el ala, bicebo, agarralo, ventilala Lady, por favor Y bueno ¿Qué estás cocinando? ¿No hay un olor de huevo realmente? No me digas que es mermelada de quinotos porque no te creo, porque desde acá se muere que tiene al polvo Amadeo, por Dios, papeles para la inscripción, te lo supongo Otra vez con eso, mamá, ya te dije que no, es un embole Vos vas a hacer lo que yo te diga porque soy tu madre, ¿estamos? Mirá, ya no me podés obligar a hacer algo que no quiero ¡Mami, el avibus! ¡Vale, que llegamos tarde! Toma Dale un besito, este es un gualicho para la pasión que le dices en tu... No entiendo, no entiendo porque sí o sí tiene que ser otro tema de besito ¿Por qué fue disco de platino en menos de tres semanas? ¿No quieres más argumento que hice? A ver, fíjate, hay tantos músicos muertos de hambre por ahí que te pueden hacer cuarenta, cuatrocientos discos de platino si quieres Y por mucho menos plata, vuelvo a la vez ¿Qué te pasa, Lisa? ¿Eh? ¿Vos querés que consigamos a otro porque no podés conseguir otro tema así para ti? ¿Perdón? ¿Vos sabés con quién estás hablando? Yo puedo conseguir lo que quiero ¡Hola! Hola, lindo Soy yo, Eli Claro ¿Todavía seguís enojado? Ay, espero que se te pase pronto porque tengo muchas ganas de verte Ya no voy a poder porque tengo un día muy complicado Ay, Femi, amor ¿Cuándo vas a creer en mí? Yo estoy muy lastimada por todo esto, tengo muchas ganas de verte, mi amor Necesito verte ¿Qué le pasa? No, 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 no Estoy creando, ¿viste? Estoy componiendo, estoy re frío Ay, Dios Ay, Dios La vas a pagar, Dani Todas y cada una Sí, la verdad que nos vino re bien suelta del cole La escuela de rock le va a venir re bien a ese lugar Que la verdad que yo no lo hubiera dicho, ¿eh? Pero tiene toda la bota este sotón Sí, onda, una mugre tiene Apurémonos, que nos vamos a dar el novicio Buenas, buenas Hola, ¿acás el recital? Hola, Dios mío ¿Me pudiste ayudarnos? Por supuesto, hola, Pimpollo ¿Cómo le va? ¿La brancita no lo trajiste? No, no, no Vine solamente en operativo comando Para arreglar este bendito sotón ¡Eso es, Dios! Bueno, entonces, tome acá Sí, bien Sí, empieza Y no va a tomar esta peregrina porque A ver, chicas, el flumero también Bueno, chicas, vamos a tomar algo Vamos, vamos a chul Vamos, gracias, ¿eh? Buah, eso ¡Eso es! 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 Pero hay un error acá Usted puso la misma fecha de nacimiento en las tres planillas No, ningún error Mis hijos nacieron el mismo día Solo que de diferente año, por supuesto Ah, bien Adelante, adelante, bienvenido Los tres son muy correctos Tocan con una precisión y una corrección admirables Pero sin el mínimo dejo de pasión Sírvase y me deja seguir con la inscripción, por favor Gracias, María Adiós ¡Ay, cuando hay que trabajar! ¡Hay que trabajar! No hay nada que hacer Bueno, cuando no se da, no se da ¡Opa! ¡Uy! ¡Ay! ¡Estás acá, no vieja de porchería! Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma viene a la montaña ¿Qué quiere Mahoma? Ya te dije, ven Y ya te dije, quiero verte Y no acepto uno ¿Acepta un te conozco? Ok Decime a qué viniste ¿O te vas? Bueno, la discográfica quiere comprarte otro tema Ya, sobre todo, te voy a reír igual Este tipo lo entiende, no le voy a vender otro tema No te rías, porque es un muy buen negocio, Lenny Ni loco le doy otro tema mío al idiota ese Para que lo cante Porque se ríe, porque no sabe qué hace con su cuerpo el balín Te lo ofrecen tres veces más que la primera vez ¿Cuánto me acendería el balón? Yo tengo un bombón asesino Un bombón paraguas Chicos Amores, Rojas, Fran, Amadeus ¿Qué pasa, mami? Pasa que ya están inscritos en la audición Nos tenemos que imponer a ensayar ya mismo Porque hablé con gente muy importante Y es la primera vez que una orquesta juvenil selecciona a chicos de nuestro país Así que, bueno, no podemos Bueno, mejor dicho, no debemos fallar Compré arcos nuevos Y partituras Y, 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 y Amadeus No quiere bajar Mejor dicho, no quiere bajar Ni verte, ni escucharte ¿Cómo? Ni comer Quiere, che patrona Le hice uno borí, borí, riquísimo Y no lo probó Tiene la panza vacía desde anoche Dice que anda de huelga de hambre, dice Amadeus, contembló Bajá ya ¿Se puede saber que es ese parate de la bola de hambre? Contéstame cuando te hablo Si tu padre viviera Si mi padre viviera Me entendería Los tres se van a presentar a ese concurso Yo no voy a permitir que la influencia de ese equipo irronioso Arruine la vida de mis hijos Qué dilema, John, ¿eh? ¿Vos qué hubieses hecho? Y Jim Morrison, ¿qué hubieses hecho? Y Vivi King ¿Qué hubieses hecho? Hubiera vendido su talento por dos pesos ¿Y por tres? Por tres se le vendé a Saña Guarembojiti ¿Qué haces? ¿Qué haces? Perdóname que te haya escuchado el tema Pero estaba colando este licorcito castero que hice Y te escuché todo un problemado Y pensé Este Queen Bay tiene que probar mi licor de quinoto ¿Querés? ¿Fuerte? No, lo hice con quinoto Es de quinoto Quinoto Uy, la p*** Uy, pingüino con el lo pico Ay, la p*** La remilp*** C*** Qué fuerte, ¿qué? Tremendo Fuegos y fuegos ¡Vale, p***o! ¡Vale, p***o! ¡Vale, p***o! ¿Quién es? ¿Qué es?